Y esta es una buena noticia, un maestro boyacense reconstruye escenas de la historia patria para que los estudiantes del departamento no olviden los hechos y personajes que forjaron la independencia y la libertad. Esta es la gente que le pone el alma. Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. A lo largo del verde paisaje boyacense se escriben historias llenas de gloria, como la del puente de Boyacá, el pantano de Vargas, la casa de Teja, las mismas que motivaron el trabajo de este maestro, quien emprendió hace más de 10 años un recorrido para reconstruir cada capítulo escrito en esos lugares. Este trabajo empieza desde el aula y con eso se empieza a narrar el cuento, ya que los chicos conocen exactamente cómo ha sido ese contexto, cómo ha sido esa historia del elemento, porque hay que tener, irnos a unos antepasados. Los mitos, leyendas, batallas y cuentos son contados de tal manera que es difícil olvidarlos. Muchos dicen, yo he pasado por ahí, pero nunca he conocido exactamente qué es lo que ha pasado ahí o qué historia tiene ahí ese elemento. Ya cuando les cuento el cuento, exactamente lo que pasó en la historia, dice, oiga, sí, es importante cuidar y mantener ese patrimonio. Un símbolo que representa la época de la colonia. Sitios como este, el de la Pila del Mono, ubicado a tan solo una cuadra de la Plaza de Bolívar de la ciudad de Tunja, son escogidos por este docente para hacer la reconstrucción histórica y luego ser llevados a los diferentes colegios del departamento de Boyacá. Yo le pongo el alma a que los muchachos tengan una historia dentro de su cabeza y conozcan la historia. Vive quien muere por la patria. Se le nota nomás en las exposiciones lo bien que habla de Tunja y de los patrimonios históricos que tiene Colombia. De las aulas de clase la historia se ausenta poco a poco y es aquí donde está el reto de este boyacense de reinventar mecanismos para que tantas páginas de gloria no desaparezcan. Sabemos que le importa mucho el valor cultural de su comunidad, que es una persona que ama el lugar en donde nació y que se preocupa por cada hecho histórico que sucedió. Con sus narraciones, el profe albesiano inmortaliza las gestas de los próceres que lucharon por nuestra independencia.